Los taxistas invitaron, los taxistas piratas invitaron a este canal de televisión aduciendo que era la comunidad, pero no era ninguna comunidad. Lo que pasa es que nosotros le quitamos la especulación que tenían estos taxistas con el sufrido pueblo de San Vicente, La Unión y El Milagro. Le estaban cobrando hasta siete balboas, tenían que pagar por día para poder llegar a su casa. Ellos me llaman a una reunión y me dicen a mí que les ayudara. Y como esa es la función mía, tanto como diputado y representante con reglamento, es ayudar a la población, inmediatamente yo les voy a poner un bus al servicio. Ellos se comprometieron, ellos mismos, les dijeron que ellos no querían ir a ti, que ellos me podían apoyar para el combustible y que ellos iban a poner, aunque sea, porque yo les dije que nada, ellos me dieron que por lo menos que les dejara que ellos pusieran 25 centavos. Yo no manejo eso. Ellos mismos le echan el diésel al carro y la misma comunidad, o sea, la comunidad está agradecida totalmente. Ayer iban a cerrar las calles por las noticias que sacan. Yo creo que los medios de comunicación es para informar, no para desinformar.